Seal Magai en Instagram Gracias ¿Cuántas dirías? ¡Las casas! ¡Las casas! Podras vivir de su selva. ¡Las casas! ¡Las casas! ¡Las casas! ¡Las casas! ¡Las casas! ¡Sacaba de roma! ¡Buenas! ¡Buenas, Ramón! ¡Buenas, brazas! ¡Buenas, brazas! vamos oh que bien estamos acá con el otro con el nervioso estamos iniciando un momento histórico vamos por eso un saludo vamos va a ser formidable partido ahora y dos grandes rivales ¡Dale, Vicky! ¡Vamos, Gusta! ¡Go! ¡Vamos, man! ¡Vamos! ¡Vamos, Paca! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vive! 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 El semifinal del 1st 15 acá en Santiago. ¡Vive! 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 ¿El Scrum, qué no es decir de Scrum del 1st? ¿Señor? Scrum del 1st, licenciamos... Uno de tres es... Bicho Salgado, Renzo Solari, José Andrés, porque sigue atrás, a él, Carlos Pérez, Caneba, y atrás en la ronda número 8, Mateo y... ¡Vive! 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 No conocemos el de Uribe, no sé, pero es para más de un momento que se desarrolla la situación. ¡Vive! 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 ¡Viva! 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 Gracias. ¡Gol! De hecho, con Jujo tenemos que asociarte. Sí, le pira el... ¿Una colab? ¿Te puede hacer el digitando colaboy? ¿No? Es que no le das... Pero hay tiempo después, ¿no? Sí, ya. ¿Qué? Ah, bueno. Ahí alcanzo, no sé dónde, pero... Sí, para allá. Bien, Tomás. Pasa, pasa, pasa. Bueno, tenemos a un Tomás Pérez muy... ¡Ojo Guille! ¡Ojo Guille! ¡Ojo Guille! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Bueno! 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 Si juega, vamos. 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 Negro, negro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien aquí! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Refelonce no está! ¡Refelonce no está! ¡Arriba, Teo! ¡Está descabeza, eh! ¡Bueno, Pipe! ¡Melocista a lo inferior! ¡Muchas rabias! ¡Belucas! 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 ¡Llutch! ¿Derecho, Cláudas? ¡Arriba! ¡Valora el veintidós! ¡Belucas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!